¡Tururururururururururururururur! Hola! Quien te saluda, el Dr. Ossi Sanitas. Hoy estoy aquí para contarte acerca del lavado de las manos. Imagínate que la primera persona en implementar el lavado de manos fue el Dr. Ignacio Felipe Semmelwey. Él se dio cuenta que las mamitas embarazadas que iban a su hospital se enfermaban porque los doctores que las atendían tenían las manos sucias. Así que les enseñó a los doctores a lavarse las manos para evitar enfermedades en sus pacientes. Cuando tenemos las manos sucias, estas están llenas de gérmenes. Los gérmenes son unos bichitos súper chiquititos. Al tomar los alimentos con las manos sucias, permites que los gérmenes entren a tu boca y de ahí a tu cuerpo. Cuando los gérmenes entran a tu cuerpo, te pueden causar muchas enfermedades. Por eso es importante que laves muy bien tus manos, siempre antes de comer. También después de realizar actividades como usar la computadora, jugar, salir al parque, ir al baño, limpiar tu cuarto e incluso ayudar en la cocina. Para combatir los gérmenes y sacarlos de tus manos, debes lavarlas siempre con agua y con jabón. Hay muchos tipos de jabones. Puedes usar el que más te guste. También puedes usar geles antibacteriales para complementar el lavado de tus manos. Ahora te voy a explicar cómo lavarte las manos. Lo primero que debes hacer es mojar tus manitas con un poco de agua limpia. Recuerda cerrar la llave mientras no estás usándola. Después pasas el jabón por tus manos para que hagas puma y frotas muy bien. Recuerda frotar entre tus dedos y en los bordes de las uñas. También a ambos lados de las manos. Para terminar, te enjuagas muy bien las manos con agua limpia para retirar todo el jabón. Y las secas con una toalla también limpia. Y listo, ya estás libre de gérmenes. Bueno, no siendo más, yo ya me voy. Y recuerda, osisánitas, el oso amigo que cuida de tu salud. ¡Chaitos!